Hola mi gente preciosa, como están? Espero que se encuentren bien Gracias por siempre estar viendo mi video, gracias por apoyarme Los amo muchísimo, bendiciones para cada uno de ustedes Miren mi gente que les cuento que mañana viene Mi hermana la Flor Magaña Viene mañana y Ella tiene ganas de comer una comidita Y miren pues yo le voy a complacer en lo que yo puedo Miren que por ahí me vendieron unos rollos de frijol Porque ella quiere comer frijol nuevo Con algo por ahí va, que ese video va a estar en el canal de ella Como lo va a preparar Miren me lo vendieron a un dólar el rollo Pero miren gente, aquí yo veo solo monte Esto vale un dólar, miren Vaya, miren, eso vale un dólar Y esto vale tres dólares Miren mil veces mejor es de tres dólares, verdad? Para la próxima mejor me voy a comprar este Porque miren, este si tiene De donde comer Tiene un montón Tiene muchísimo frijol Y el de algún dólar Tiene muy poquito frijol Entonces Para la próxima mil veces voy a comprar el de tres Porque Imagínense que de a dólar compré cinco Pero no tiene Unas dos pañitas no me va a salir Y este rollo vale Vale, quiero ver Tres Con dos de esos hubiese hecho un resopón Rico Rico Un resopón Un resopón Y con este Ahí viene Nehemi A espinola frijol Lo pones ¿Qué onda? Ahí viene Nehemi No gente, miren Sinceramente, miren Le digo ya a mi gente Que por este di tres dólares Pero este si es Miren Miren Y esto es a un dólar miren Chele Esto es solo monte Esto es solo monte Que por acá es tres dólares Ajá Para la próxima porque miren He dado cinco por esto Con cuento es bueno dicen pa' Mañana va a ser mi hermana Así que si usted quiere A caerse por ahí verdad Yo sé que usted tiene una salida Pero cuando regrese Si usted quiere llegar por ahí Cáigale con todos los poderes Así que mi gente Voy a empezar a despinolocar Me va a ayudar rico Gracias viejo Una silla Quiero ver dónde es una silla Ahí quiero que es una silla Vaya a ver si lo traje Por allá Pero es que el niño me va a ayudar también Ahorita vamos a ser bendecida gente I love you Los amo mucho Bueno mi gente Vamos a empezar a la Ay una mosca A la de espinicada A la de frijolación De frijolación De frijolación Hola cochito Ya viene mamoy El mocho Como se dice cuando uno viene de la escuela Buenas tardes Buenas tardes No voy a pegarmele a esa silla Pase Miren gente es que Ya viene mi tesoro Ahí viene Tu piquita odiaron Ahí viene Mi lindo tesoro Salude su gente ¿Qué te habías hecho? Ando por la escuela Dígale Ando por la escuela Estudiando Dígale ¿Cuántos días se sacó mi amor? Un 10 Un 10 Bravo Felicidades mi amor Se ha ganado un abrazo Se ha ganado un abrazo por ese 10 Rico Y una cora Dígale La cora es la debo Porque no tengo Y pase por arriba Vaya desvestirse Se cambia Y se viene a ayudarme ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? La llena La tía Vicky Preguntale si ella te ha traído su ovo Y te desvestí mi amor Bueno gente vamos a empezar A la despiquinación Despiquinación No, despiquinación Ja 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 Voy a hacer algo para que no me cueste Voy a despinicarlos todos Ajá Es despinicarlos Es cierto Porque voy a estar agarrando uno por uno Uno por uno Más que Me va a ayudar Neymar Y me está ayudando también ¿Cómo se llama este niño? Bayron Mira la gente que va por ahí la verdad Miren como estoy sudando Si hay calor Si hay calor Ah, tenía la bicicleta La gente va por ahorita Alterado Ahí tienen la Toda la cáscara Y después yo voy a barrer No hombre Esto con un huesito de res Así lo va a hacer mi hermana gente ¡RICO! Esta sopa va a quedar sabrosa Ese video va a quedar Miren a mi no me gusta la sopa de res Pero No le gusta pues No Pero Yo voy a colaborarle a mi hermana Le he comprado los frijoles Le he comprado Y le he comprado la verdura Yo también voy a colaborar gente Pero con el dios Está bueno Algo es algo Algo es algo Fíjese que yo voy a hacer la suya Lo voy a descalchipar primero Sí, yo siento que es mejor así ¿Sale mejor? Se desgrana Se desgrana como quema suerte maíz ¿Ah? Yo digo se desgrana como quema suerte maíz Si es que esto se desgrana Si es que esto se desgrana No hay grana Esa Esa Buena Este si está bueno con frijoles miren Tiene un montón ve Y en cambio Los que me han dado un dólar Están pobres 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 de la vida Ah Es que algunos solo meten más montes que frijoles Es que miren le voy a decir algo Esos los han cosechado acá en El Salvador Aquí va Aquí en nuestro lugar Sí Y estos vienen de otro lugar donde hay humedad Ah Ah Entonces ahí claro El frijol se Se da bien, bien Yo digo que allá por lugar de echarla Tendrán no se debe dar más este bolado Este Este Yo creo que por aquellos lados lo traen a vender Porque Un carro llegó allí con un montón de rollo Pero es un carro blanco su era No, ese era azul Venga pa'ca diamante pa' frío Venga pa'ca Yo también vi uno aquel día pues era blanco Un carro blanco Miren que este si tiene Este está Este si vale la pena Porque está taquiado Está taquiado A la pobre tía santo dice que sembró Pero no le dio No le dio Es que como esto le necesita De lo fresco Necesita humedad Si Es que se da así en tierras así como la tía santo sembró Es el tipo de misca Ajá el misca Y lo peor ella sembró del rojo me dijo Ajá no, este es de lugar fresco Pero este sí está Pero este vale la pena el sacrificio que uno hace también Ey pero este este que he comprado Tiene unas vainotas papá Pero bueno así que este Supongo que va a ser esta muchacha gente Va a estar bueno Este lo que tiene es que solo una vez me imagino que da porque lo arrancan Si una vez Este una vez de una cosecha y lo arrancan y el frijolmica puede arrancar uno y sigue dando Ajá es cierto Eso es lo que tiene el frijolmica de ventaja Tiene razón usted Ajá El frijolmica da varias cortadas Ajá Y este Y este Es mucho Es mucho Es mucho Es mucho Ya te fuiste a cambio Ya cuando ponga yo a Oliver a la escuela así Que lindo Yo miro a los niños grandes y le reflejo a Oliver Si Siempre me tratan unos 10 Siempre me tratan unos 10 Poco a poco se van ellos Poco a poco se van ellos ¿Te gusta la escuela Iván? ¿Qué? ¿Te gusta bastante la escuela? Si de Chile mamón Ya me la ve Vamos ahora si Porque yo quiero ser Los niños tienen que aprovechar hoy en día porque a veces bueno uno tal vez no tuvo la oportunidad de estudiar bastante Exacto Ajá Y los niños hoy en tiempo si tienen mas posibilidades que uno haga Porque gracias a Dios el gobierno le regala todo prácticamente el uniforme, zapatos, útiles acá al cuaderno Si ayúdame Si ayúdame Aquí abajo te puedes sentar mira para que me ayude a despinicar voy a arrancarlos yo y vos los despinicas Miren gente que estos frijoles son ricos Yo me recuerdo que a mi el uniforme me lo planchaban con una de brazas que había unas planchas de brazas Ah si Y cuando una braza de salida se quemaba Si Que mi amor Se quemaba el uniforme con una braza de salida Vos me lo pasas a mi y yo lo pongo O a veces le caía a ti Hay que despinicarlo aquí A veces le caía a ti A la camisa blanca Siente No me mire el teléfono amor No me agarre de ahí Aquí siéntese a un ladito Allá abajo siente papi No agarre el teléfono mamor porque lo va a botar No me nega así Mira Usted después echó sus vacaciones después del tiempo ¿Cómo? Se echó las vacaciones allá después de que pasó un tiempo las vacaciones Porque antes no pudo salir tampoco de las vacaciones Ah el día que fui allá Ajá Que me invitaron Si Si Después de las vacaciones ¡Rico! Perdido como siempre Mira y estos secos también los quito Todo papi Porque aquí lo único que se va a desperdiciar es el El cojoyo El zacate El zacate El zacate y el monte ¿Cómo es? Si el zacate y la capucha del frijol de ahí todo Venga para acá diamante para frijol Si hombre mil veces abunda más este Y si pudiera hacer frijol esto también lo hacemos frijol esto Pero no, este ya no puede No puede Aquí no hay desperdicio ya nada Me canto el gallo mi gente Ya era tiempo que me cantara el gallo Siempre le canta el gallo con la java Donde quiera me va a cantar el gallo viejo Me voy para la sede Allá me llega el gallo a cantar ¡Rico! Como que habla el gallo con uno Cuando uno se pone a platicar Él quiere que uno le de atención Y dice Le voy a cantar para que me vean Pero se ha fijado que ese sonido del gallo es bien relajante Se oye bien bonito Cucurucu ¿Qué pasó gallito? Hasta sueño ese sonido Miren gente Después de arreglar De alinear estos frijoles Me va a tocar bañarme Ya les voy a enseñar como estoy de mi pierna Miren 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 ¡Vuela! Esperate mancito Esperate que hasta la hamaca estoy llenando ¡Vuela maicilla! No me nieve mi amor No me nieve papi ¿Cuál es? No me nieve mi amor No me nieve mi amor Acá se lo estoy echando Todo me estoy enchufando yo No se me enchufando No se me enchufando No se me enchufando No se me enchufando Pero yo tengo que lavar las manos Ya se acaba de lavar ahorita Pero quiero ver la mano Si se acaba de lavar Vaya pero quítese de aquí Quítese de aquí mi amor Busque una sillita Mirenme Ahí atrás que hay un sillito costaje Y se sienta ahí Ya me voy a comer Se lo guarda tanto que le cría, pero está bien caliente. No, pues sí tápenlo, por favor. Gracias, niña Lilia Cedis. Gracias. No le puedo decir, hagamos café, porque está gente con mucho calor. Sí, súper calor. Era gente que... El día más de ahí, por eso que dejó uno a vender. ¿En serio? ¿Y vendiste? Es para nada bien en ninguna caja. Es que no me pasa casi en la casa yo. Es que no me pasa en la casa. No la voy a pagar. No me volamos. Trabajando, papi. Ahora ya es papá de familia. Lo que rebuscaron por donde quiera. Padre de familia, papá de familia. Dijo que ella me dice la... Como dijo Paquita, el que quiera el azul celeste, que le cueste. A mí todo esto, mamá. Sí, mi amor. No, y pues como ella a veces, pues... Ella es mi camarona a veces, ma. Entonces, a veces está llegando el niño. Y no puede grabarme así porque ya sabes, ma. YouTube es muy estricto en esa zona, ahí en esa parte. Entonces no puede grabarme. ¿Te toca salirse a rebuscar? Sí, me toca salirme a rebuscar. O pongo el teléfono en alguna piedra o algo ahí. Para... ¿En una piedra? ¿Cómo lo pone? Digamos, te pongo algo que sea algo plano. Y después pongo otra piedra atrás que se tenga así que lejos. Como favorito. ¿Pone algo para...? Una cuña, pues, para que nos estenga. ¿No tiene tres patas? No, no tengo. ¿Y si le digo que ahora ya tiene? ¿Y eso? No un decir nada más. Miren, gente, como dejé este. Me lo desmoluzqué todo, miren. ¿Tiene verde? Sí, esto es lo último. Sería una gran bendición, señora. Miren, viejo, pues le voy a decir algo. Le diré, le diré. Espérate, mi amor, espérate. Le diré. No, mi amor, te va a caer en la cara. Yo me quedé esperando. No, hombre, espérese, tranquilo. Tranquilo, díselo. Este ya prácticamente estuvo, gente. Pero miren cómo terminé de mi pierna, ¿ves? Como que arrancamos mutas, ¿no? Huelas, madre. Hombre, las mutas es poquita. Niña, Lilian. Hágame un gran favorito. Mi amor, recogé todito lo que están botado. ¿Dónde me sacó? Donde yo ya quedé chile, niña que le dije, sácame un billetillo de 20 por ahí. ¡Rico! Vale, gracias. Vaya, mi gente. Miren, todo lo que me salió de un solo rollo. Vaya. Estos 20 pesos se lo mandaron la amiga hermosita que andaba por ahí conmigo para que usted comprara un tres patas. pero como cuenta con tanta suerte y mucha suerte y más suerte me dijo bendición de Dios le dijo a usted si encuentro un tres patas que yo ando le dijo se lo voy a mandar. ¿Y qué cree? ¿Y qué cree? aquí está. ¡Eeeeh! 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 ¡Miren qué hermoso! Entonces, los 20 pesos me los había dado antes. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Me los había dado antes para que yo soltara. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a Dios asuscritora! ¡Que Dios me lo bendiga en serio! ¡Delante mi amor! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Gracias! Ella me dijo llévamele estos 20 dólares para que compre el tres patas pero como yo la di y encontró el volado me dice lléveselo me dice porque yo le dije que se lo iba a mandar así que yo le entrego los 20 pesos y le entrego también el tres patillas yo le digo tres patas pero su nombre no es tres patas ¡Gracias a esa niña asuscritora que Dios me la bendiga y también gracias a la zona vergona porque por medio de ella es fuente para las bendiciones que nos llegan ¿verdad? ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a la linda asuscritora! ¡Rico! ¡Qué hermoso! Esa es la felicidad gente porque yo sabía que él lo ocupa y yo cuando me lo dieron créanme que miren yo tengo dos soy bien sincera uno lo ocupa a mi hija y el otro lo ocupo yo ¿verdad? y a veces como ella no ha estado grabando y me dijo Nehemia suegra véndame uno pero miren yo siento no sé cómo porque lo que uno le regala ustedes saben que no se puede vender entonces yo le dije a él al conseguir otro viejo le dije yo yo se lo voy a dar pero miren la bendición le llegó ¡Wow! hoy no le va a pasar grabar cuesta menos ¡Sí hombre! miren ¡Hola mi gente! pero sigas deslocando frijoles no me emociones mucho no me emociones mucho por aquí lo voy a poner no para usted no hay papá no para usted no hay papá miren ese gallo que feo le hizo me estás pidiendo hoy si me hizo la tarde la neta me sentí feliz ahorita todo el día no me he sentido tan feliz así como estando ahorita aquí porque yo sé yo sé que miren gente cuando uno necesita algo porque yo igual cuando después la camarógrafa créame que uno queda justo porque cuando uno está acostumbrado que alguien le eche la mano a grabar y después ya no eso se siente difícil difícil pero gracias a Dios con la ayuda de Dios y con estas cositas que son bien importantes ya uno ya puede tiene más acceso a grabar solo ¿verdad? y es igual que el suyo idéntico a mí me tiene gemelos gemelitos gemelitos que archivo la verdad gracias a Dios miren yo le estaba preguntando bueno usted fue que le iba diciendo cómo grababa que la camarógrafa a veces le ayuda a Allison pero cuando el niño puede llorar claro la Allison tiene que soltar también el teléfono por ir a ver el niño y ahí le lleva por el pobre Chele pero ya con eso usted donde quiera lo puede enganchar y ya usted puede grabar sí porque ese tiene como para estirarlo aquí de un chivo ajá se puede estirar hacia hacia alto gracias a Dios gracias a Dios se me quitó se me quitó el pinche sueño se me quitó rico que felicidad la de nosotros en serio gracias gracias a Dios mañana comer sopita de frijoles sopita de frijoles con hueso con huesibidis ahí te llega Bayron echarte tu plato papá sopita usted también como le digo que usted hubiera ser mandado nomás venga cáigase que sea tarde tal vez que no haya nada no le vamos a apartar le vamos a apartar su plato sí el día que también hicimos el en vivo será que lo estamos revolcando en el odo ajá pero que no me revolqué no no que es lo que le hicieron a usted pues me bañaron ah lo bañaron ah sí me echó un león a la cara ahí en el plazo ajá este vaya ese día llegué algo tarde y me han guardado sopa sí no pues sí porque vaya yo estoy consciente que usted viene a hacer un mandado entonces yo le voy a guardar comidita yo me comprometo yo no como sopa pero le voy a apartar su porción gracias gracias yo ahí voy a ver que como algo voy a comer ahí porque ahí cualquier cosita comemos quesitos miren fuimos a comer unos camarones con los carnechos pero secos ahora pero secos cocidos viera que ricura les eché tres limones esos son de los que comimos aquella vez pero estos eran así de gemes eran yumbo mira que riquísimo nos comimos una libra y venía la tía Santillo venía bien sudada de trabajar venía la pobre tía Santillo dice que le fue a chapear un pedazo a la milpa de William le fue a chapear un pedazo a la milpa de don Gabriel y le fue a chapear un pedazo a la milpa de ella venía bien sudadita la pobre mujer le dimos un vaso de soda y le dimos sus chacalines y sabe que hizo esa mujer ay no sé que me da una gran ternura le di quizás como unos ocho chacalines o si como ocho siete que le dijo apartó tres chacalines y dijo esto es para Franklin y para Milton ella siempre anda pensando en los niños ella es bien buena gente pobrecita igual en Milton y en Franklin en ellos dos piensa ella ella se preocupa por Milton y por Franklin si porque así que ya ves como se llama esta ropa le daba a Milton en el bolsón cuando llegó a la sede se acuerda para que le cambiara si para que le cambiara esta ropa le daban en el bolsón ese que anda colgado gente siempre si pobrecita es que uno de madre gente nosotros de madre somos tan cariñosos yo no entiendo como hay mamás que abandonan sus hijos y los dejan a su suerte si los hijos son el tesoro más sagrado que Dios le ha dado a uno son el adorno los hijos es algo maravillosamente grande y la mejor etapa que se vive en la vida conmigo dale permiso mi amor por el lado atrás mi amor por favor despacito muñeca despacito allá adentro estamos así que mi gente estamos despino locando los frijoles y me sigue cantando el gallivir si si pues rico rico mire gente yo sé que algunas personas ya les aburrió la palabra rico pero a mi me gusta nosotros sentimos como satisfacción como una emoción no lo decimos por ninguna mala intención de dañar a nadie pero rico rico oigan los chumpes se asustaron pepilay venid para acá venga para acá diamante para frío esta sopa va a estar buena yo dije no esos cinco rollitos no les van a gustar esta gente porque la familia es buena para comer y pues mi hermana también le gusta llevarle su comidita a su hijo también verdad porque como él estudia el grande y también el chiquito pero hoy no sé si lo va a traer va a traer solo uno creo yo no estoy muy segura pero cuando no los trae ella siempre le gusta llevarle su comidita a los y dice que los niños están esperando que ella le lleve algo entonces no dije yo si una sopa así con poquito frijoles no la van a dar ni buena voy a comprar otro rollito gracias a dios se dio la ocasión que fuera cara sucia y los compré gente así que le voy a dar bastante bien divertida la niña chulada yo eres el amor de su vida yo disfruté sus caricias la tortuga ninja la tortuga ninja la tortuga ninja la tortuga ninja mira gente casi termino a mi me ayudó aquí va va a ir quiero ver los suyos alcancemelo que usted es picnico o quiero ver eso acá mire gente que no abunda mire dos rollos casi de aquí a peso no abunda no va a ganar la sopa si no hubiera ido a comprar ese rollo de tres pesos dos frijoles cada uno hubiera comido chel y lo demás la pura sopa o sea pero esto esto lo que da más el sabor como que le movió el sabor porque no el sabor porque puya pero imagínense esta bromita salió de ocho dólares más la verdura más el hueso esta bromita bien sale unos veinte pesos veinticinco gasté en verdura gasté como seis pesos hay pero un bultito bueno riquísimo más ocho cada queso cada queso cada queso y más el queso que esto no se hace todos los días esto es una vez allá donde donde que se hace así que hay que disfrutar el máximo una vez al año no se daña una vez al año sí más que a la flor sí le gusta eso me dice pero yo no sé qué vas a comer polla mira por mí no te preocupes mija yo como lo que caiga lo que sea lo que caiga lo que caiga puedo sabre yo unas dos colas de queso por lo menos así que mija piensa gente que los frijoles los frijoles que compré aquí son miren son como como bien pálidos y esos rojitos son los que traen el otro rollo grande los que se han criado donde si hay humedad porque todos ya están bien raro bebé que fue no que muy tragadito nosotros cantantes güera no nos caerá nada papito no nos caerá nada porque ya me están diciendo en mi canal que ya burro con rico hay gente que nosotros lo hacemos para para agarrar ambientes no lo hacemos por dañarlos saluditos mi gente los quiero mucho gracias por estar siempre viendo mis videitos los quiero los amo I love you bendiciones a toda esa gente chula está aquí casi vamos a terminar mi gente así que vamos a terminar vamos a tener esos frijolitos ya de toque para que venga la florcita magaña a hacer de sus maravillas ella también verdad porque este video va a estar en el canal de la florcita magaña el de haciendo la sopa si yo solo me me encargué de chorcholar los frijoles y compré la verdura y además el proceso todo ella el trabajo de ella ella dijo que ella quería hacerlo entonces yo le dije va pues le dije rico riquísimo porque yo sé que esto es bueno aunque le gusta verdad esto es una riquísima tomarse su plato de sopa de hueso con frijol nuevo porque ella me dijo pobrecita para que no gaste Jenny me dijo comprar frijol del otro me dijo comprarme dos libras pero o sea no dije yo no es posible que no le dé una buena riquísima dije yo a ella así que le hice esta riquísima mi gente preciosa esta riquísima ustedes saben gente que cuando uno le tiene gracias miren pues sale más blanco ve y un poquitito y estos son dos rollos no uno porque un ay ya me lo había dado gracias no a ver si traen más basura que frijoles por eso por eso dan caro la bolsita la dan quiero ver yo compré el otro día creo que a dos cincuenta o a tres no me recuerdo a tres que las que la compré y bien caro y nomás dimos como comimos como dos dos veces nada más y adiós bueno mi gente voy a terminar de desbloquear estos frijoles gracias gracias por el apoyo y gracias a ustedes que me ayudaron bicho así que espero que este video les guste y nos vemos hasta la próxima ab ont abt 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 ¡Gracias!